¿El consumo de proteínas tiene como consecuencia problemas en los riñones? ¿Verdad o falso? Falso. Decir que la proteína produce problemas en los riñones es como decir que aquellos que levantan pesos estresan a sus músculos. Es cierto, pero no hay una consecuencia o un problema o una enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque el músculo, cuando tú descansas, el músculo descansa y sigue adelante en el proceso de entrenamiento. Ahora, vamos con las cantidades. La Organización Mundial de la Salud indica que una persona normal debe consumir entre 0.8 y 1 gramo por kilogramo de tu peso. Es decir, que una persona que pesa 65 kilos aproximadamente va a consumir 2.000 calorías y entre el 10 y el 13% del total de su dieta va a ser solo proteína. En mi experiencia, necesitamos subir al 15% del total de tu dieta en proteína. ¿Por qué? Porque si tú eres alguien sedentario pero tienes una actividad mínima, necesitamos subir tu gramaja de proteína a 1, un gramo, de 1 gramo a 1.5 de proteína por kilo. Ahora, si tú eres una persona que tiene actividad constante en el ejercicio, puedes subir de 1.5 a 2 gramos por kilo de tu peso. Esa es mi recomendación. Consume proteínas magras como pollo, pavo, pescado o las vegetales como frijoles, chícharos, que son excelentes. Así que hay una variedad de proteínas. Consume proteína porque es el alimento de tus músculos. Y no pasa nada con tus riñones a menos que tengas una propensión anterior hacia enfermedades renales. Soy Diego Di Marco y recuerda, si vas a hacer un cambio, hazlo por ti.